¡Ali! Levantando suspiros entre los caballeros. Bueno, gracias. ¿Ya? No sé. Me desenvantojo decirme así. Suspiros o no suspiros. ¿En qué está inspirando tu outfit para ti? Fíjate que justo... Bueno, el outfit es de una diseñadora mexicana. A mí me encanta traer a diseñadores mexicanos a donde sea que voy. Esto es de Vero Díaz. Mentira lo que acabo de decir. Una parte es de Vero Díaz y otra parte es de Aler Zumbi. De hecho. Pero nada, simplemente honestamente me puse las piezas y dije esto se ve lindo así. Como el celular te espía me salió inmediatamente... Me salió inmediatamente así como un look súper lindo, icónico que traía una chica en Europa, la hija de Kate Moss. Y dije, ahí está como así. Y dije, me lo voy a poner. Y obviamente las orejas de la drama queen porque son 10 años de Spotify y en estos 10 años hemos sido parte de una historia juntos. Y pues esto es parte de mi historia también. Oye, hace una semana cumplías años. ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo fue este día? Bien. Hice una fiesta de pijama. Ok. Este, bastante divertida que acabó con mariachi de mujeres y serenata de todos para todos. Era como un karaoke con mariachi de mujeres. En pijamas. Pero traga años porque no pareces de la edad que... No, ¿sabes qué pasa? Que Wikipedia está mal. ¿Wikipedia está mal? Está mal. Yo creo que está mal y no sé cómo arreglarlo. No, no, no. La neta es que creo que esto es real. O sea, creo que todo está hecho ahora para que vivamos más tiempo. Y eso también incluye que seas joven más tiempo. Entonces, creo que me tocó una etapa... O sea, es increíble en 2023 estar en tus 30s y en tus 40s y en tus 50s. No importa la verdad que estés como que sigues joven y te sigues viendo bien. Entonces, yo me siento padrísima. Ok.